Para decir brevemente, sus primeros años de formación fueron con su madre, que era pianista, su mamá, la que se inició en el estudio de pianos, muy pequeña, después prosiguió el estudio de piano también con otros maestros en Cádiz, las posibilidades que había en Cádiz, hasta que al llegar a los, alrededor de los 18, 20 años, se trasladaba a Madrid, donde va a terminar su formación profesional del Conservatorio de Madrid.